Doña Celia, hay que empezar a hacer ese, mira, ahí está la masa ya, para empezar a preparar, le digo. Desde el 2019 hemos trabajado con la comunidad de Loma Bonita en la construcción de un espacio comunitario, un lugar para encuentros transdisciplinarios y colectivos en torno al paisaje alimentario. En tres años de procesos colectivos hemos construido un sistema agroforestal donde la cocina laboratorio estará al centro. Imaginamos un espacio flexible y adaptativo que responda a las necesidades locales, donde se alberguen residencias, intercambios, comilonas y un laboratorio para la producción local. Una incubadora de prácticas alternativas para cuidar del paisaje, la biodiversidad y a quienes comemos de él. Una cocina donde la comida es nuestro lenguaje en común. Gracias.